Septiembre nos ha traído alegría, pero octubre, que lo tenemos próximo, tiene un acontecimiento que la población quiere saber del primer mandatario. El tema de la acusación de su hermano Juan Antonio Hernández en el Distrito Sur de Nueva York, ¿cómo ha llevado este caso previo a conocer ya de la apertura del juicio en los próximos días? Bueno, Rosendo, primero quiero ser muy cuidadoso con lo que voy a decir, porque quisiera que este sea un juicio lo más imparcial posible y evitar algún tipo de injerencia con mi opinión. Voy a referirme en primera instancia en mi condición de Juan Orlando Hernández, ciudadano, hermano, madre de familia, y dejar a un lado la condición de presidente. Ha sido una situación difícil, dura para la familia, particularmente para mi madre. No ha sido fácil. No ha sido fácil para mis hermanos, no ha sido fácil para mis sobrinos, sobrinos en general y los sobrinos hijos de todo. Es un caso que uno no se lo quiere desear a nadie, jamás. Pero la vida es así y tenemos que enfrentar esa situación. Ha sido duro también porque, por el hecho de ser presidente de la República, se presentan espacios que mucha gente sin pudor, sin mayor consideración, lo utilizan mezquina mente para tergiversar la realidad y atacar a mansalva, sin tomar en cuenta el daño que le hacen al país, el daño que le hacen a otro ser humano. no se ponen en el plano de qué pasaría si les ocurriera a ellos. Esa mezquindad que se da también deteriora. Deteriora no solamente por el caso en particular que se está tratando, sino que deteriora, genera un deterioro social. Y eso también, también genera ese impacto negativo en la sociedad. Y no lo digo en este caso únicamente por el caso de mi hermano, sino diferentes casos, porque al final, como alguien decía por ahí, cuando de la justicia se quiere hacer un linchamiento, no es justicia. Y también creo que es importante poner en perspectiva aquí que no se trata únicamente de ver el caso de Juan Antonio Hernández, el hermano del presidente, sino que se puede ver en cualquier ejemplo. Pero también existen principios y valores que no podemos obviar, como el principio de inocencia, que nadie puede estar por encima de la ley y que eso nos obliga a someternos todos a cualquier investigación y cualquier eventualidad. Y ahí se tienen que contrastar la realidad con las alegaciones. Por otro lado, también se trata de una situación compleja en la medida que quienes sirven de testigos han sido los principales afectados por las decisiones que yo tomé desde que comencé en la presidencia y también desde que fui presidente del Congreso. Si usted se fija, todos los que han participado se han mencionado e inclusive, yéndonos más allá, todos los 40 que se han ido extraditados o forzados a llegar a presentarse son personas que tienen algo en común. ¿Puede haber revanchismo en esto, presidente? ¿Eso advierte usted? Claro que lo hay, claro que lo hay. Y tienen algo en común, ¿sabe qué es? No me quieren ver ni en pintura, porque antes aquí operaban a sus anchas. Tenían bajo su mando a la policía. Participaban con empresarios nacionales e internacionales. Movían el crimen organizado a tal punto, Rosendo, que llegamos a ser el país más violento en la faz de la tierra. Varios embajadores se pronunciaron que Honduras estaba al borde de ser un país fallido, un narcoestado. Cuando yo impulsé la extradición, nadie quería hablar de eso. Nadie quería tampoco tratar el tema de los narcotraficantes. De las maras, de los pandillas. Por eso es que también ahora de lo que se trata es de ver cómo ese revanchismo se traduce en una oportunidad para que se bajen las penas de quienes sienten que lo que nosotros les quitamos fue el espacio de seguir a sus anchas en el país. Pero además, Rosendo, viendo en el contexto de la pregunta de lo que ha ocurrido, es un tema también que se une en la parte familiar a algo muy fuerte que ha sido la pérdida de nuestra hermana Hilda. Cuando yo converso con mi madre, cuando yo la escucho, cuando nos sentamos a ver el pasado, el presente y el futuro, claro que es difícil. Es doloroso. ¿Y cómo lo ha sobrellevado, presidente, esto por la dificultad que representa y en su caso que tiene una función que cumplir frente al país, pero también no se puede desconectar ningún ser humano del tema de la familia? Claro. Y la familia está ahí todos los días. Esa es mi realidad. Y también tenemos que estar conversando con todos. No ha sido sencillo, ha sido por el contrario complejo, porque a nosotros nos criaron de cierta forma. En base a principios de trabajo, de respeto al prójimo, mi padre fue muy estricto. Mi madre era una mujer de principios cristianos. Y ver esta situación, claro que nos genera una situación difícil, de dolor nos impacta y estremece. Sin embargo, en mi condición de presidente, como usted ya bien lo estaba planteando, yo tengo que mantenerme en una línea de trabajo constante en lo que dije, en una lucha de frente contra el narcotráfico, contra maras, bandías, en todos sus órdenes, el crimen organizado. ¿Por qué? Porque eso fue lo que casi acabó con este país. Y yo advertí en aquel momento que al tomar estas decisiones iban a haber consecuencias. Y yo sabía que esas consecuencias iban a ser duras, difíciles. No preví que iban a llegar a tocar gente cercana. No, no, no. No, no.